¿Qué onda gente? ¿Cómo están? En el día de hoy vamos a estar viendo el canal de TheFuckBoom. Sí gente, TheFuckBoom acaba de sacar el SkibityToilet71 y sí, hace muchísimo tiempo, miren lo siguiente gente, hace muchísimo tiempo que TheFuckBoom no saca un capítulo sin partes, es decir, este es el SkibityToilet71 y es completamente entero este capítulo, es 71 y no hay más partes, es así. ¿Y hace cuánto que no hace esto? Hace muchísimo tiempo. Si nos fijamos, siempre hay 70 parte 1, 70 parte 2, 70 parte 3, 69 parte 1, 69 parte 2, parte 2, parte 1, parte 3, parte 2, bla 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 bla. Ahora, el último sin parte fue hace 4 meses, el SkibityToilet76, así que nada, puede ser que veamos episodios más seguido o no, no lo sé, pero esto tiene, no sé, no sé, no sé, ¿ustedes qué opinan? Esto no ha pasado hace mucho tiempo y bueno, nada gente, vamos a ver ahora el capítulo anterior para recordar un poco que no me acuerdo nada. Bueno, claramente no me lo voy a ver completo porque dura 6 y esta es solo la parte 3, así que me voy a ver el final, más o menos vamos por el minuto 3 para recordar un poco qué sucedía. Ok, a ver, bien, ya me acuerdo, ya me acuerdo completamente, es verdad que lo vimos hace poco al capítulo completo, ya me acuerdo. Pero igual vamos a recordar, a ver qué podemos conectar y utilizar. Bien, acá el Darker Speaker Man, sí, ya me acuerdo de todo, gente, ya está, ya recordé. Y de hecho, tengo que ver una cosa, acá se va el científico y lo agarran, lo agarran entre todos y lo destrozan. Me encanta, me encanta cómo se lo pasan y cada uno disfruta de destruir al científico Toilet y sobre todo el Speaker Man, el titano Speaker Man lo disfruta demasiado. Es épica esta parte, la verdad, porque siempre nos trae cosas así de Fuck Boom que son muy graciosas, como este, como esta parte, ay Dios mío. Y bueno, nada, gente, yo no creo que sea el verdadero científico, es que ya con tantos que hubo, no sé, quizás sí, quizás no, nadie sabe la verdad, nadie puede saber. Quizás será falso, quizás no, acá muere el Darker Speaker Man, muy triste, y acá morimos nosotros, pero sin antes, The Fuck Boom se contacta con nosotros y nos dice un par de cosas, y esto ya lo vimos, ¿se acuerdan? Acá empieza a hablar. Bien hecho, gracias a vos, el científico murió, bla bla bla, bla bla, bla, bla. Ah, y acá avisaba que hay nuevas amenazas, ¿en qué momento? Recordemos esto, gente. Acá, nuevas amenazas. ¿Eh? Hay que tener en cuenta que se pueden venir los Astro Toilets, que son muy potentes. Y nada, gente. Cuestión, que acá el Pop Plancher, el de los estapa caños, muere. Nos hace... Manito arriba, el Titan Cameraman, y morimos. Y en el episodio completo, podemos ver el final, este, que era diferente. Por si no se acuerdan. Alguien, alguien dijo como que no éramos el Pop, simplemente estábamos viendo lo que pasaba. Pero no éramos realmente ese, o algo así. O sea, como que no éramos real, no sé. Pero bueno, eso era lo único que hay hasta ahora, así que... Vamos a ver, gente, ya el capítulo 71. Acá está. Esquive y todo el 71. Vamos a ver qué onda esto. A ver si hay algo en la descripción. Cuando la alianza está ocupada matando al científico, alguien escapó. Ok. Vamos a ver. La alianza está ocupada matando al científico, alguien escapó. ¿Quién escapó? No lo sé. Ok. ¿Dónde estamos exactamente ahora? O esto es como algo anterior. Ah, no. Ay, qué épico, amigo, que estén los tres juntos. Me encanta. Me encanta, me encanta. ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir? Tremendos misiles. No, amigo, el Titan TV Man me fascina. ¡Oh! Nos cayó en la cara. A ver. ¡No! Bumba. Morimos. Cámara offline. Claro, entonces somos... Esto es infinito porque alguien puede estar viendo lo que está viendo otro, que lo 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 está viendo otro y así podemos hacer infinidad. Infinidad de pops. Lo está viendo el otro, que lo está viendo... Que lo veo el otro, que lo... Que el otro ve el otro, ve el otro. ¿Por qué se pone a bailar ese tal? Ese, 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 ese speaker man ahí. ¿What? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué salta así? ¿The fuck, boo? Bueno. Ah, este, este era un spoiler que se había lanzado. Es verdad. Ahora viene. Porque lo vi por ahí. A verlo. ¿Es ese? ¿Es ese, gente? Ese es el spoiler. Me encanta. Un nuevo personaje. Un nuevo héroe para mí. No, 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 no lo maten, por favor, no. Ah, bien. ¡Ay! Me parece que viene un nuevo enemigo. Nuevo enemigo. ¿What? ¿Qué carajos es eso, amigo? Ah, ok. Estaban transportando a un... Algo. Una carga. No sé qué. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 amigo! ¿Qué carajos apareció el Shiman Toilet? No me lo esperaba. O sea, es verdad que lo vi en la miniatura. Pero no me acordaba que aparecía. Pero es verdad que estaba en la miniatura. Es que es raro verlo. Porque hace mucho que no aparece... O sea, sí aparece, pero... Como que... Antes era el protagonista inicial y ahora no es tan protagonista. Entonces me es raro verlo tanto tiempo. ¡No! No seas malo. Nos acaba de destruir. Pero bueno, gente. Es así. El Shiman Toilet... El Shiman Toilet es el enemigo principal. El que siempre va a estar ahí molestando. No lo vamos a poder aniquilar para mí. Va a ser siempre el mismo. Y siempre... ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué les dije, gente? ¿Miren quién está acá? Bueno, ya la verdad habíamos visto. Es el Astro Toilet, amigo. Que... No. Yo... Desde el primer capítulo que apareció el Astro Toilet... Yo les dije, gente... Que me daba muchísimo miedo su cara. Su cara me perturbaba. Y es verdad. Es como que... No sé. Me da miedo. Se fue. Se fue. No nos vio y se fue. Ok. Y acá termina el capítulo. Bueno. Bastante simple, la verdad. Vamos a comentarle algo a TheFatBoom, gente. Y like a mi comentario. Impecable. Impecable. Ya quiero el siguiente capítulo. Bueno. Listo, gente. Bastante cortito el capítulo en comparación al anterior. La verdad. Así que bueno, nada, gente. Gracias a todos por ver. Y nos vemos en el siguiente video. Espero que salga pronto el siguiente capítulo. Dejen sus teorías. Yo creo que va a aparecer el Astro Toilet. Y con sus nuevos amigos astros. Y va a ser difícil enfrentarnos a esa cosa. Pero bueno, gente. Nada. Yo creo que se va a poder. Yo creo que se va a poder. Y bueno, gente. Los dejo. Y nos vemos a...